Están abiertas las preinscripciones para las personas que deseen ser técnico o profesional en el servicio de la Policía Nacional. Bueno, tenemos en este momento, la Policía Nacional tiene abiertas las convocatorias para jóvenes y mujeres y hombres que quieran y tengan su proyecto de vida en la Policía, bachillera patrullero o bachillera oficial. Es muy sencillo, se meten a la página de la Policía, en el link de incorporación hay una pestaña que dice preinscripción. Se pueden preinscribir a cualquiera de los dos grupos, ya sea aquí en el Valle, en la Escuela de Policía Simón Bolívar o en la Metropolitana de Cali, en el Grupo de Incorporación Cali. Ahí pueden hacer su preinscripción, qué datos le piden, que sea mayor de edad para los bachilleres a patrulleros, para la convocatoria de bachillera oficial, como es una convocatoria que va por tres años, pueden estar desde los 16 años los jóvenes con el cumplimiento de haber presentado el ICFES. Entonces ahí le van a pedir los datos básicos, se preinscriben, luego van a una charla de inducción a estos dos sitios, les dicen cuál es la modalidad, cuánto vale el proceso de incorporación y ahí empiezan su proceso de selección. Más o menos en el proceso de selección estamos diciendo que pueden estar invirtiendo 800 mil pesos aproximadamente. Entonces para más información en la página de la policía van a encontrar requisitos, van a encontrar valores y van a encontrar los teléfonos de contacto de los dos grupos de incorporación en el Valle del Cauca. También están abiertas las inscripciones para los jóvenes que no han definido su situación militar. Que se encuentren en condición de remisos auxiliares de policía, esta es la opción que tiene la Policía Nacional. Una convocatoria de auxiliares bachilleres, según la ley de reclutamiento cambio a una sola modalidad, es auxiliar de policía, el tiempo de servicio cambia, los bachilleres van por 12 meses y los no bachilleres por 18 meses. Con beneficios muy importantes como terminar su bachillerato dentro del servicio militar, tener la opción de tener un técnico laboral en competencias y los beneficios de salud en la Policía Nacional. Para definir la situación militar, la uniformada dio a conocer cuál es el proceso que deben seguir los jóvenes. Son tres meses en los que los van a capacitar en una escuela de formación policial, luego los meses restantes, si son bachilleres los nueve meses restantes, van a estar en cualquier parte del territorio nacional, esperando que queden en la misma región, prestando su seguridad a instalaciones policiales. Muchos pueden estar en una escuela como esta, pueden estar en una estación de policía, prestando seguridad a instalaciones internamente. Ya van a tener su tiempo de descanso para hacer las respectivas visitas. Para realizar estos procesos de preinscripción e inscripción no se requieren de intermediarios.